Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro video más. Aquí vamos a ver que está haciendo Jairo. Miramos de que lo vamos a sorprender porque él está durmiendo el bebé. Entonces vamos a ver cómo lo cuida él. Entonces allá está él al fondo. ¡Hola! Vean amigos, cómo cuida el bebé. Está tratando la manera de dormir al bebé. Entonces por ese motivo ya lo vine a sorprender aquí. Pero no quiere mucho el bebé, entonces... Vean él cómo le canta ahí al bebé. ¿Está durmiendo el bebé? Nunca te olviden de arrancar la mala hierba con conciencia. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludito especial allí para los que están ya en el canal Jairo y sus aventuras. El día de hoy la estoy haciendo de niñero. Dermiendo al bebé que está un poquito inquieto, pero aquí lo tenemos adormeciéndolo, ¿verdad? Y algunos han preguntado cómo está el bebé o cuándo lo vamos a presentar. El día de hoy estoy aquí adormeciéndolo. Vean cómo está aquí conmigo. Siempre lo adormezco así. Hay días de que él no quiere, hay días que sí, pero ahí poco a poco vamos tratando la manera de convertirnos en un... ¿Cómo se dice? Ama de casa. No, un niñero... Un niñero sin sueldo. No, hay saluditos para todos aquellos que también cuidan bebés, ¿verdad? Que son hombres y también trabajan, entonces en la noche, ¿verdad? Como a esta hora aquí, yo estoy adormeciendo al bebé y le canto alabanzas para que se quede dormido, ¿va, Yeli? Así es. Y vean que está... está un poquito inquieto porque no se quiere dormir. Yeli, ¿verdad? Traía una... una colchita para tirarle el cifo. Bueno, amigos, continuamos. Nunca yo me canizaré, ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó, ya viví tantos peligros, Más tu voz ya me calmó, tú das órdenes a las estrellas, y el mar impone sus límites. Hoy me siento tan seguro, en tus brazos, oh, altísimo, no hay dolor, ya mi culpa. Ay, creo que ya está un poco inquieto, pero creo que busca chichita ya, creo que lo va a tener que cargar a Yuli y darle a su chichita porque ya está un poquito inquieto. Saluditos, saluditos ahí para Zahir, para Cana, para allá para Costa Rica también, ahí a Jessy, allá a Ecuador, también hay para Vanesita Montero, para doña... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, saluditos para todos, ahí para Rafa Guerra también, ahí para Acción Chapina también, ahí saluditos para toda la familia Godoy Salazar, también ahí en Houston, Texas, a todos los que ven nuestros videos, ahí los saluditos de parte del camarógrafo, hoy en frente de cámaras, y Yuli estaba detrás de cámaras porque me tocó, bueno, a mí me tocó cuidar al bebé ahora, pero ya no me quiere porque quiere pecho, o sea, quiere chiche, quiere chichita. Pero ya se quedó un poquito ya más calladito. Un poquito más quietecito, pero de ahí ya creo que se va a dormir ya cuando Yuli le dé pecho, va Yuli. Así es. Y ahí se va a quedar dormida, entonces ahí como les decía, le da un saludito para todos los que ven nuestros videos, y primeramente Dios ya vamos a empezar, venga Yuli a grabar más, más seguido, va. Así es. Bueno, entonces se lo voy a dar a Yuli para que le dé pecho ahí al bebé. Bueno, aquí le voy a dar el bebé a Yuli, vean, ahí está el bebé, yo ya detrás de cámaras, Yuli, saluditos ahí. Así es, amigos, saluditos ahí para todos en general, como siempre, saludándolos ahí siempre presentes, porque la verdad que ya hemos abandonado un poquito el canal, ¿verdad? Entonces, este, el motivo es, se trata de esta personita, por ese motivo hemos abandonado un poquito el canal, pero, pero, primeramente Dios, vamos a seguir adelante, ahí luchando. Bueno, este, ahí nos han visto también en otros canales, ¿verdad? Porque, este, ahorita estamos iniciando con unas, unas ventas, y gracias a Dios nos ha ido bien, va. Entonces, este, como les dije a Dios, para salir adelante, para sacar el canal adelante, y para salir adelante nosotros, va, porque, este, ustedes saben perfectamente que un bebé, este, cuando uno se, como les dije a Dios, este, el motivo de, de que uno quiera ser nuevamente madre, va, pues, bueno, yo ya tengo mi primer niño. Entonces, este, es, este, es una obligación, este, ¿cómo les dije a Dios? Este, no hay como la forma de decir, ¿verdad? Pero, es difícil de que uno tiene que salir adelante, seguir luchando, porque los niños, bueno, no piden a los demás. Entonces, hay que seguir luchando por la vida. Y, saluditos, ahí, para todos, y será hasta un nuevo video. Gracias por, estar siempre, ahí, al pendiente de nuestros videos, porque siempre han estado, ahí, eh, pendientes, y el día de hoy, les mandamos saluditos, esperando a Dios, de que todo, esté bien, ahí, donde quiera que se encuentren, y será, hasta un nuevo video. Bye.